Cuarto, una verdadera bendición a pronunciar a aquellos que son invitados, llamados a la voz del Cordero. Poco lejos de 19.9 me dijo Alán, verdadera bendición a los que son llamados a la voz del Cordero. Son palabras verdaderas. Tú y yo hemos sido llamados al ministerio. No es nada más extraordinario que ser un ministro, que ser un hombre de Dios, que ser un hombre a camino a la vida eterna con un llamado, una causa, un propósito. Termine tu carrera. No es como usted empieza lo que importa, sino como usted termina. Todo el mundo sabe que el placar del soccer, del fútbol, cuando usted va a ganar dos a cero, usted quiere que haya ganado el partido. ¿Cómo no? Y usted baja las manos y viene dos a uno, dos a dos y te vienen tres a dos. Y después lo que Alemania hizo a Brasil, siete a uno, ni hablar es bueno, porque no nos hemos recuperado anímicamente, ni emocionalmente, ni futbolísticamente. Es el placar más ganoso, dos a cero, donde usted baja las manos. Usted cree que haya ganado el partido. Una de las copas de las confederaciones estaba jugando Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos hizo el primer tiempo dos a cero contra Brasil. ¿Cómo canta de tiro en una cena aquí para llevarme a mí a ver, para decir, go USA, go USA, yo sentado en mi portrán, tranquilo, porque Brasil vira eso para el segundo tiempo, tranquilo. Cuando Brasil era Brasil. Ahora está mejor. Y Brasil en el segundo tiempo, dos a uno, dos a dos, y en el último minuto, el tiro de esquina, el uso de la cabeza, tres, dos. Y Brasil ganó la copa de la confederación. My friend, es como usted termina, no como se empieza. En la carrera de los carros de la Fórmula 1, muchos carros salen adelante por muchas vueltas. Hace que se punche en la llanta, hace que se te caliente el motor, y tienes que parar y los otros carros pasan. Muchos salen adelante, pero los que salen atrás y son perseverantes, termina. Por eso Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. La cosa es terminar la carrera. La cosa es terminar tu llamado. Terminar, fiel. Fiel, con tus hijos, tu esposa, tu llamado, tus finanzas. Terminar, that's it. Terminar, finito, finito. A fin de fin, goodbye. Ciao, arrebedeche. Ciao, terminó. Goodbye, see you. That's it. Terminar. Usted es llamado a terminar. Usted no es terminado a dejar en el medio del camino lo que Dios te ha llamado a hacer. Una vez dijeron a Winston Churchill, el gran primer ministro en materia durante la Segunda Guerra Mundial. Lo invitaron para que él fuera a Ice Cube a dar un discurso. Está Winston Churchill con su, ¿cómo se dice en español? No, el bastón. El bastón, gracias. El bastón. ¿Quién, verdad? El bastón. Estaba sentado y el hombre que lo introdujo, lo introdujo como unos 20 minutos. El primer gran ministro, Winston Churchill, que se ha puesto contra Alemania, Italy y todo, y nos ha salvado. Va, 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 y ese, y ese, y Winston Churchill ahí sentado, oyendo, sentado, sentado. Le habló con 20 minutos, que él era Winston Churchill. Y Winston Churchill le puso de pie y habló ocho palabras. Ocho. Solo ocho. Nunca, 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 nunca desistas. Ese fue todo su speech. Porque el hombre lo había hablado 20 minutos ya. Habló ocho palabras. Nunca, 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 nunca desistas. Nunca desistas. Nunca. Como dicen los osamanos mexicanos, oh, ahí está el pastor. Los de Jalisco no se ragan, hombre. Tú no te rajes. Tú no eches la toalla, ni cuelguen los guantes. Tú sigue adelante. Mira a Cristo Jesús, al autor y consumador de la fe. Prosiga al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Mira hacia adelante. Termine la carrera. That's it. No vayas a perder todo. En un momento. No vayas a perder un penal a los 49 del segundo tiempo. Termine. Termine como Jesús terminó en la cruz.